estudiar en mexico vivir la cultura a spanish american culinary and cultural institute idioma cultura historia culinaria vivir en mexico mientras aprendes el cultura su idioma mejales de edad y historia del país más que de diez mil años visitar las ruinas astigas y las piramides historia castellos las potiques y las playas de arena blanca del pacífico la ciudad de mexico es la capital ciudad más grande de mexico y la ciudad más poblada de américa del norte es una de las 32 entidades pediativas del país la ciudad de mexico es uno de los centros culturales y financieros más importantes del mundo si encuentra en el valle de mexico en el altiplano central muchas gracias y y